¡Hola chicas y chicas! Bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis pues cada día, cada vídeo y cada semana. Muchos besitos, gracias por estar ahí un día más. En el vídeo de hoy te traigo... es que te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, no voy a hablar y te lo voy a enseñar. Un pedazo, de pedazo, de pedazo, de bolsota de primar, con cosas pues de ropa, de la nueva temporada, de la vuelta al cole, tengo un poquito de todo. Creo que aquí dentro tengo alguna cosita, dos cosillas de pepco, pero que también te las voy a enseñar en este vídeo. Pero todo, todo, todo lo demás, la bolsa enorme es de primar. Así que si no te quieres perder este super haul de nueva colección, de nueva temporada para este otoño-invierno, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicos y chicos, voy a poner la bolsa aquí abajo y voy a ir cogiendo cosas, porque es que la bolsa, la bolsa tiene consistencia, tiene consistencia. Os voy a enseñar primero las dos cositas que tengo de pepco, que es que la esté en la bolsa, porque digo, ya que le enseño una cosa, pues le enseño la otra para las que, pues para las que os interese. Las tres cositas de pepco son para mi niña, ¿vale? Y bueno, os la enseño. Ya yo soy una hormiguita y voy cogiendo cosillas para cuando se meta el frío de golpe, pues no verme que están las niñas desnudas que no tienen nada en el armario y que tenga que salir yo borriendo con una loca a buscar las cosas a las tiendas. Entonces soy una hormiguilla. Cosas que veo económicas, cosas que veo que me interesa baratita, pues lo voy cogiendo y le voy haciendo un fondo de armario para la nueva temporada, porque sabemos que a las niñas de una temporada a la otra no les sirve nada, o por lo menos a las mías pegan unos estirones en verano que no les sirve nada. Entonces luego es una ruina a hacer todo el desembolso de golpe. Vale, a mí siempre me gusta todas las temporadas cogerle unos chanditas de decalón, pero todavía no se los he cogido. Pero me encontré este pantalón de chándal en Pesco, que tenía un precio antes de 6 euros y lo cogí por 4. En tono lila es ya abrigadito, porque es abrigadito, es de felpa por dentro. Es moradito, ya os he dicho, en lila. Tiene sus cordoncitos, su gomilla en la cintura y me parece monísimo. Trae puñito en el final de la pierna y tiene una línea blanca, pero el pantalón en sí es tono lila. Se lo cogí con esta camiseta, porque todos sabemos que septiembre, octubre y principios de noviembre todavía hace calorines. Calorines, calorines, aquí en Andalucía, calores. El verano no se va hasta bien metido noviembre. Entonces se lo he querido combinar con esta camisetita, que esta tenía un precio de 4 euros también, igual que el pantalón. Y es el lila con topitos blancos. No sé si se aprecia, pero bueno, el conjuntillo se lo he cogido, me parece monísimo, por 8 euros. Un chándal que está genial. Luego se pone su sudadera blanca o su sudadera del color que sea. Encima ya tiene su conjunto y su chándal completo. También, otra cosa que os recomiendo mucho para las que tengáis niñas, son leggys en pesco. Salen muy bien de calidad y tienen un precio de 3 euros. Siempre tenéis que mirar el segundo precio, que es los euros. 3 euros. También se lo he cogido en tono moradito, un moradito oscuro con las líneas de las flores, morado clarito y oscuro. Oscuro porque luego ya cuando sale de mi casa y ya va al cole y empieza la rutina de las extraescolares, del parque por la tarde y de todo, las rodillas negras, el culo negro y yo luego no quiero estar tordida, esclava, restregando manchas. Entonces, pues, se lo he cogido en un tono oscuro que me evito eso. Y se lo he combinado, 3 euros, ya os he dicho, el pantalón con esta camiseta que me parece de niñas mayores. Y es que tiene ya una talla de 9-10 años, aunque mi niña tiene 6 años recién cumplido, lo cumplió hace un par de meses. Pero tiene talla 9-10 años porque va a salir como la madre, muy grande. Entonces, pues, ya tiene esa talla. Y ya son cosas que yo las veo de niñas mayores. La camiseta 6 euros. Es de cuello, pues, semi, ¿no? No es que llegase al cuello alto y trae este detalle. Es de canales, manga larguita de canales, es un poco crop. Y esta le sirve tanto para el pantalón de estandas como para el pantalón de legis. Y tiene este corazoncito que se le ve la piel, por favor, qué mono. Pues este se lo he cogido en combinación más estilo jersey con el pantaloncito moradito. Pero bueno, con el de estandas también le podría quedar bien, con unos vaqueros también le podría quedar bien. Y ya sí que sí, os he enseñado lo de pesco, que era más para la niña. Y ahora ya me meto de lleno con primar. Que había unas cosas, o sea, me traje un bolsón, pero es que me podía haber extraído dos. Porque había cosas monisísimas, monisísimas. Quiero ir un día a grabaros la zona de, pues, su pijama, calzado, bolsos. Que los bolsos, había unos bolsos que me enamoraron. No sé, podría grabaros media tienda, porque es que me gusta todo. La zona de hogar, la zona, todo, 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 todo me gusta. Ya iré a la tienda y ya os grabaré. Lo que me traje para mí fue esta camiseta que no la pude dejar allí. Porque es que mirad, es puro amor. Había cosas de Lilo y Stitch, de Biolín, de todos los personajes Disney, de Warner, de los Looney Tunes. De lo que te imagines, estaba todo, todo. Lilo y Stitch, Mickey Mouse, yo qué sé, yo qué sé, había de todo. Os lo digo en serio que había de todo. Esta me pareció que tiene un precio súper económico. Esta es de la línea de los Looney Tunes, que había un montón de cosas allí, de diferentes personajes. Y la camiseta tenía un precio de 8 euros. Estas camisetas siempre suelen rondar los 10 euros. Porque tienen una calidad brutal. Y me gusta mucho porque mirad, así en plan crop. Con un pantaloncito de chándal, con un pantaloncito negro. Y es que es ancha y, pues eso, cortita. Me cogí la talla L y mi talla normal es la M. Pero yo, estas camisetas que son cortas, me encanta vermelas ancha. Para ponérmelo con un leggy muy pegado y con mis bambas bonitas. Unas New Balance, unas Conver o lo que sea. Y yo con esto, esto me define a mí. Yo me arreglo. Me gusta ir mi bolso con esto o con lo otro. Pero estilo así, camiseta y leggy y en plan ancho ron, que parece que ha salido del bronze, pues a mí me encanta. Me encanta ese estilo, me encanta y me siento, es como mejor, me siento más cómoda y más de todo. Ahora, bueno, ya me ha salido, pues ya os lo voy a enseñar. La joya de la corona, ¿vale? Estuve a esto de traerme la mochila. Y creo que voy a ir a por ella porque es que en la combinación de las dos cosas me parece puro amor. Me di cuenta este verano que no tenía un bolso para echar el fin de semana de que te vas con la niña y le quieres echar. Pues las cuatro cosas en un bolso. Tenía uno y la cremallera la tenía rota. También era de primar, pero lo compré cuando fui a dar a luz, no sé si a mi segunda niña. Y mi niña ya tiene dos años y medio largos, largos. Pues el bolso ya estaba de aquella manera. Y me di cuenta que no tenía un bolso nuevo para fin de semana o para tal. Me he comprado este, por favor. Esta es la joya de la corona porque es que estoy enamorada del bolso. Y estaba la mochila compañera para todos los días. Lo que más me gusta es que es de tela de esta, de, 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 no sé cómo explicarlo, guata, aguatada. O de guata o como se diga, acolchada. De Lilo y Stitch. Tiene un precio de 25 euros. No me parece lo más económico del mundo, pero teniendo en cuenta que es de licencia, pues tampoco es carísimo. La mochila creo que tenía un precio de 18 o 19. Que ya dije 25 y casi otras 20, pues no la cogí, pero era la combinación perfecta. Para tú llevar tu mochila y tu bolso del fin de semana me parece preciosa. No sé si la utilizaré para todo el invierno, para la natación de mi niña, que tengo que llevarle bolso, secador, los champús, la muda y todo, la toalla. O lo guardaré más para mí. Para, pues eso, para irte de escapada o el fin de semana al pueblo, a cualquier lado que te vaya. Puede tener un bolso medianito para el fin de semana. Dentro, ¿qué tiene? Trae gomita aquí, gomita aquí. Lo que me gusta de las cremalleras es que son todos los acabados metálicos, ¿vale? Tiene aquí el Stitch en letra, plateadito. Y dentro, aparte que trae más cremalleras y más compartimentos, pues te trae la cinta grande, pues para que te lo cuelves. Aparte de tener el asa pequeñito, pues tiene también el asa grande. Y no me puede parecer más mono, más bonito, más precioso. No me digáis, no me digáis. Es monísimo, pues esta ha sido la joya de la corona que me encantó. Bueno, dejando el bolso ahí a un lado, que me he vuelto un poco loca. A ver, voy a sacar más cosas. Voy sacando cosas porque la bolsa está muy enorme y muy grande. A ver, más cosas que cogí en primar. Bueno, esto estaba súper económico. Esta línea se ve que no ha triunfado nada porque estaba todo. Las pinzas de maquillaje, las toallitas para la cara para desmaquillarte y secarte tu toalla. Yo esas cosas no las cogí porque tengo de todo. Pero esto me pareció tan mono. De esto también tengo, también tengo. Pero por dos euros me pareció tan mono. Estaba de cuatro, de tres cincuenta a dos euros. Y este cepillito de silicona, que mirad las puntas, son de silicona. Y esto yo lo estoy utilizando mucho cuando me lavo el pelo para masajearme el jabón en vez de con los dedos, con esto. Te dura el pelo limpio muchísimo más. Probadlo. Probadlo. Probadlo porque es que te dura mucho más limpio el pelo. No sé por qué. Activa la circulación. Yo noto que me crece más. Y que me dura limpio más tiempo. No sé si es porque con nuestros propios dedos soltamos grasita y con esto limpia más en profundidad o no sé qué. Pero te abre más, a lo mejor, el cuero cabelludo, los poros y te lo limpia más en profundidad y te dura limpio más tiempo. No me digáis por qué. Yo no entiendo. Pero el cepillo este se vino conmigo por dos euros. Está genial. Cogerlo. Luego le cogí lo mismo que he hecho con la grande, pues estoy haciendo con la pequeñita, de cogerle. Esto es de nueva colección, de nueva temporada y me pareció buenísimo. Más básico no puede ser. Es una sudadera anchita en tono moradito para que vaya en combinación con la hermana. Y de pantalón es leggy. Porque la niña que vaya muy ancha de abajo y muy ancha me parece que va incómoda. Entonces de abajo más pegadita y de arriba más ancho rota. Que además me encanta el estilo. Y es de nueva colección. Le he cogido la talla 3-4 años, que es la que tiene esta temporada este invierno. Y sale el chándal a 10 euros. Que me parece que está fenomenal para todos los días. Para el cole, para la guardería, que se manchan más y todo. Pues que está muy bien. Tenía ahí en varios colores. Y que sepáis pues que... Si tenían algún dibujito, creo que subía el chándal a 12-14 euros. Y si era liso básico, 10 euros. Que me parece que está fenomenal de precio. Bueno, siguiendo con la locura del Lilo y Stitch. Yo sabía que me había traído más cosas del Lilo y Stitch. Me he traído este camisón. Que ahora todavía en otoño no me gusta ponerme pijamas demasiado abrigados. Lo mismo, es de la colección de Lilo y Stitch. Y tiene un precio de 9 euros. Y mirad que precioso es. También había muchos modelos. La talla M considera que viene bastante grande. Pero a mí los pijamas me gusta que sean grandes. Y mira. O sea, mirad que lindo. Vamos a quitarle la pegatina de la M. Ahí. Porque este se queda conmigo. Para dormir. Para estar por casa. Para... Con tu chancla. Ya está. Es que os lo digo. Que esto me define. Esto me define a mí. De y ancho. Y como si no llevara nada. Como si fuese por la vida. Pues eso. Me encanta. Y ese es mi camisón de otoño. Hasta que se me trae el frío. Que todavía digo yo que aquí quedan dos meses y medio largos de calor. Pues este es mi pijama ya de otoño. Muy mono de Lilo y Stitch. Y también, pues, si me voy de viaje. Pues vais en mi bolsa de Lilo y Stitch con mi pijama. Soy muy chuminosa. Sí, pero es que a mí estas cosas me hacen feliz. Y ya os he dicho que aquí hay que hacerlo. Que cada una le haga feliz. Bueno, luego me cogí. Esto es más, ya más íntimo. Pero os lo voy a enseñar igualmente. Porque viene una pegatina de doble precio. Son tangas de la talla M. Que estos son los que más me gustan. A mí. Vienen cosidos. Uno es como en azul marino o moradito. El otro es en tono crema, rosita crema. Y el otro más tono, pues, rosita más intenso. Los tres tienen un precio de 6 euros. Pues sí, pues que no tiene precio. Le han tenido que poner el precio por encima. La talla M y 6 euros. Llevaba meses y meses que no encontraba este tipo de tangas. Ahora ya no los ponen como... Antes venían cogidos como un cartón con su percha. Pues ya no lo encuentran ahí. Lo encuentran en los cajones grandes que hay tangas y bragas de todos los tipos ahí todos remezclados. Pues tienes que fijarte bien y cogerlos. Por dentro tiene algodón, pero son de cinturilla muy elástica y muy de encaje. Que no aprieta, que no marca, que no nada. Y que son como si no llevases nada. Yo estoy hoy en plan libertad como si no llevases nada. Pues en ese modo estoy. Y luego, para terminar el verano, yo no sé el precio que tenía antes, pero me he comprado una sombrilla preciosa, final ya de temporada en Lola Home, que la tiene mi hermana. Es enorme, con una sombrilla como si llevara una carpa o cuatro sombrillas de las pequeñas. Es muy grande, da una sombra espectacular y es buena. La sombrilla valía 60 y tantos euros. Pues la he cogido en 30. Y es azul turquesa. Estaba en fucsia y estaba en azul turquesa de este precioso, que es un verde agua muy bonito. Y mi marido dijo, yo la quería rosa, mi hermana la tiene rosa y yo la quería rosa. Y me dijo mi marido, no, to rosa, cógela en azul. Me lo dijo para chincharme. Y yo me metí en el agua y la pedí azul y la apagué y ya está. Y dije, pues la he pedido azul porque tú me has dicho que azul es. Ay, si yo era por chincharte. Digo, no pasa nada. Porque mi sombrilla azul turquesa. Y yo ya le tenía hecha el ojo, que este año lo mismo, como hemos puesto piscina aquí en la casa, se me han estropeado muchísimo las toallas de playa. Porque han sido todos los días, todos los días usarlas, darle el sol, lavarla en la lavadora. Ha sido mucha matralla. Todos los dos meses, julio y agosto, de diario. De diario. Cada dos días lavando toallas. Dándole el sol. Se me han estropeado muchísimo. Entonces, me he cogido esta que es XXL enorme de playa. En primar también. Me parece monísima. Y no os voy a poder decir precio por qué le ha quitado la muchacha el cartón. Pues sí. Pues ya os lo digo yo que sí. ¿Por qué le ha quitado la muchacha el cartón? Pues no lo sé. Pero la toalla es enorme, que tiene una calidad brutal. Y que es muy gordita y muy como muy gustosa, muy de terciopelo. Muy gordita. Gordita y ancha y grande. Y digo, no pasa nada. Yo mi sombrilla es azul turquesa. Pero yo a mi hamaca de abajo le pongo yo mi toalla en rayas rosas. Y me gusta es combinar hasta la playa. Me gusta es combinar con colores bonitos a la playa. Y total que me he cogido esta. Tiene un precio de 12 euros. El precio anterior no lo sé porque la mujer, la maravillosa dependienta, pues le ha quitado el cartón. No sé por qué. Pero esto tenía su cartoncito pillado. Poniendo el precio antiguo, el precio de ahora. 12 euros. Me parece un precio súper bueno para la calidad y lo gruesa y lo gordita que es la toalla. Así que mi sombrilla será azul turquesa, que también el color es precioso. Pero la toalla no se me iba a quedar que no fuese rosa. Así que nada chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy y mi tontería. Hasta aquí el vídeo de hoy de mis compras, últimas compras de primar. Me encanta primar, ya lo sabéis. Y sé que a vosotras a mí os gusta ver las compras. Pues nada, que ya os lo he traído y lo he enseñado antes de colocarlo para que lo viese ahí. Y que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito que hay por aquí abajo que pone suscribirse. Si activas la campanita, te salta cada vez que subo un nuevo vídeo porque fijo, fijo, es los domingos a las 9 de la mañana. Pero los martes o los jueves, si tengo vídeo extra, los meto en esos días, martes o jueves, por la tarde. Y si quieres saber, si he subido un vídeo extra, la campanita te avisa al móvil y te dice Pues Elena, subí un nuevo vídeo y tú te metes tomándote el café, tomándote el desayuno, en el descanso del trabajo o donde a ti te apetezca o cuando te apetezca y me ve un ratillo, echame un ratillo aquí de chismorreo juntas. Y nada chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que ya se ha acabado aquí el haul de primar. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Chao!